Después de siete años de injusticia social, los españoles no entenderán que la oposición, y ahí incorporo también al Partido Popular y a Ciudadanos, voten en contra de unos presupuestos sociales que no dejan a nadie atrás. Por tanto, al PP y a Ciudadanos también les pido o que se abstengan o que voten a favor de unos presupuestos en favor de la mayoría de este país. Lo que dijo antes, durante y después de la moción de censura era mentira, porque dijo que venía a convocar elecciones y supuestamente a dar la voz a la gente. Es decir, Pedro Sánchez en un mítin miente, miente impunemente y le da exactamente igual. Tenemos a un mentiroso en el Gobierno de España que ha dicho que no, que es una mentira, que él se quiere quedar aquí hasta el 2020, aunque sea retorciendo las instituciones, pasando por encima del Senado o incluso alargando un presupuesto o intentando aprobarlo con aquellos que quieren romper España.